Llevémoslos a casa. De Disney Pixar. ¿Nos vamos al espacio? ¡Ew estrellas! ¡Eso es el espacio! ¿Pero a qué viene eso ahora? ¡Viene fobia al espacio! ¿Eh? No me extraña. ¡Es horrible! En junio... ¡Los robots alienígenas han atacado! ¡Allá vamos! Irás hasta el infinito... ...y más allá. ¡Agárrate bien! ¡Bú! 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 Ha sido sumamente aterrador y me arrepiento de haber venido. La IGEA. 17 de junio solo en cines. Entradas ya a la venta.